¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Recuerdo que cuando el niño en el muelle yo jugaba contemplando las llamares a la vela de mi mare que a mis paralles esperaba mi acuerdo de aquel gentío de las marías esperando a sus maríos y entre suspiro mi madre olvidando sus pensares entre suspiro y suspiro quedó machada con su pelo recogido con su pañuelo y el mejor de sus vestidos con el carmín sobre sus labios florecido ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ole, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Soñaba con su regreso su caricia y su peso noche, noche, día, día, día fue consumiendo su vida ¡Ay madrecita marita! Una tarde como tanta se arregló y se fue esperando al vuelo Desde aquel maldito agosto no se ha puesto aquel vestido ni aquel bonito pañuelo Ya no se pinta los labios ni se recoge su pelo Ahora va, ahora va, como marca la avenida porque era un mal dinero